hola bueno pues en esta ocasión les traigo un diseño para el día de los papás y pues bueno aquí ya pinté cuatro de mis uñas en color azul baby se puede decir y un color amarillo bueno el color amarillo es este de aquí este es el nombre y bueno esto lo encuentran en la farmacia cv es aquí en eeuu y bueno con este pinté mis uñas de azul desde la marca wetten white y este es el nombre y la numeración aplique dos capas de este y dos del amarillo dos de este ok para estampar voy a estar utilizando este rojo de mundo de uñas que es el número 9 ok y voy a estar utilizando el 30 neón que es este con azul rey para mí ok bueno pues de estampador voy a estar utilizando este de la marca pony el raspador también y como gracias y como esmalte para finalizar este de acá de plaquitas voy a estar utilizando dos voy a estar utilizando que está esta que es la mls que la número 10 y bueno voy a estar utilizando la imagen de acá de la s de superman y bueno voy a estar utilizando otra plaquita que la hwh l07 voy a estar utilizando una de estas manitas aquí como ven en este dedo y también voy a estar utilizando la imagen que dice acá el número 1 ok bueno de esta voy a estampar en dos de mis dedos y la manita acá uno una manita y bueno una vez más esta es la plaquita ok bueno pues empezamos a estampar y voy a empezar por estampar la letra s de superman con el esmalte número 9 de mundo de uñas ok bueno aquí ya tengo la letra simplemente quito lo que no quiero que vaya y bueno trato de centrarla como saben casi nunca me salen bien centraditos bueno aquí me traje un pedacito pero no se nota bueno ya utilice esta voy a tomarla de una vez para ponerla a mi otro dedo porque no lo puse ok ok aquí y bueno una vez más ahí está ok ahora si retiro la plaquita y voy con la otra y bueno voy a estampar a donde dice que eres el número uno y bueno aquí está donde dice el número uno y esa la voy a estar poniendo aquí en mi uña grande ok ahí bueno voy a estar tomando la misma imagen para ponerla en el dedo de y medio del centro ahí está una vez más ok y ahí me estaba equivocando de dedo aquí está una vez más y ahora con el mismo esmalte que te tiene la el rascador voy a tomar la manita que está acá abajo son dos manitas pero yo nada más voy a ocupar una porque siempre los papás dicen en gilify dame esos cinco entonces pues viendo esta manita recordé eso ok este dedito lo voy a dejar así sin nada de estampar y bueno voy a retirar la plaquita y voy a tomar un poco de acetona tener una toallita para quitar el exceso que me quedó como acá ok ya nada más lo retiro así es muy muy poquito lo que me quedó nada más a pelucitas y eso y bueno ahí ya estuvo ya terminé ahora simplemente nada más voy a poner el esmalte de secador rápido y ay perdón va a sonar la puerta ese mateíto entra al garage sale como decimos en méxico como pedro por su casa verdad bueno está en su casa pero se pasa mateíto bueno aquí ya finalicé bueno y solo me queda decirles que gracias por su apoyo bienvenidos bienvenidas gracias por estar aquí viendo los vídeos no soy profesional pero me gusta hacer mucho y se me ocurren ideas en veces o viendo otros diseños en digo a ese ese diseño quedaría combinado bien con otro no sé se me vienen ideas viendo unos diseños y bueno aquí me gusta ponerle doble doble esmalte de brillo dos capas para que así este dure un poquito más el diseño y quede así muy brillosito con efecto de gel así bueno pues felicidad feliz día del padre muchas felicidades mi esposo no ve los vídeos porque me da pena pero sé que algún día los va a ver así es que mi amor te admiro mucho gracias por ser un gran papá gracias por ser un gran ser humano y bueno eres mi superman así es que estas uñas son dedicadas para ti bueno hasta luego